La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia Católica Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María Una sola radio, una sola misión Andrea, buenas tardes Buenas tardes a todos los oyentes de En la Iglesia Un programa para conocer, amar y... Defender el Cuerpo Místico de Cristo La Iglesia Católica Bueno, a todos nuestros oyentes le damos la bienvenida De esta primera semana de mayo, mes de María Bueno, ya casi la segunda, ¿no? La segunda Porque empezó el viernes pasado, el martes pasado Ajá Bueno, y creo que el mariatón fue un éxito, ¿no? Ha sido un éxito, pero todavía necesitamos de la bondad y colaboración de nuestros oyentes Es necesario recordarles que Radio María vive solo de la oración, de la provisión divina Y es a través de las donaciones de quienes oran y donan de manera agradable al Señor Y esos son ustedes, nuestros oyentes Así que si al momento no han hecho alguna donación para mantener la emisora más grande del mundo en el aire Pueden hacerlo llamando el 786-485-1392 O a nivel nacional también nos pueden llamar al 866-880-7136 Y también pueden hacerlo a través de la página www.radiomaria.com Y van a la etiqueta donación Así que, Andrea, cuéntame algo Bueno, pues, no, me alegra mucho que haya hasta ahora sido un éxito la mariatón Pero todavía tienen todo el mes de mayo para hacerlo Quiero dar también el teléfono de la emisora por si quieren participar en el programa El teléfono es 786-485-1392 ¿Y qué tal si empezamos con una oración, Rafa? Esa oración nos la va a hacer el invitado de hoy ¿Quién tenemos a hoy de invitado? Hoy tenemos al Padre Allender Hernández El Padre Allender Hernández es el rector de la Basílica de Nuestra Señora de Coromoto En la ciudad de Guanare, Estado portuguesa en Venezuela Y él es el que nos va a hacer la oración, pero dentro de un ratito Perfecto, entonces empezamos con una musiquita Yo diría que podemos hacer una musiquita ¿Y será que no hay uno de nuestros oyentes que se atreva a llamarnos para que nos dé el feedback de cómo estamos haciendo nosotros nuestro programa? Pues, qué buena invitación A ver quién nos llama y nos cuenta si le ha gustado el programa En la Iglesia Los temas que aquí tratamos Todos los invitados que tenemos Para precisamente nutrirnos Nutrirnos de nuestra Iglesia Católica Bueno, vamos a hacer una introducción Y yo necesito, creo que es necesario que digamos al aire Que las condiciones que está viviendo Venezuela Impidieron que esta entrevista con el Padre Allender Hernández Se hiciera en vivo Porque la calidad de las comunicaciones en la ciudad Donde él vive y donde está el santuario o la Basílica Son muy deplorables Terriblemente malas Y entonces el Padre La única opción que tuvo fue hacer grabaciones a través de la aplicación WhatsApp Y responder las preguntas de esa manera Entonces, pues, sin más Vamos a escuchar esa entrevista con el Padre Allender Hernández Y estamos de regreso en su programa En la Iglesia Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo Esta tarde en el segmento Te presento a Tenemos al Padre Allender Hernández El Padre Allender Hernández Es el rector de la Basílica de Nuestra Señora de Coromoto En la ciudad de Guanare En el estado portuguesa En Venezuela Padre Allender, buenas tardes y bienvenido a En la Iglesia Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo Buenas tardes Buenas tardes, un saludo muy cariñoso Que la Santísima Virgen te bendiga y te auxile Y a todos nuestros queridos hermanos y hermanas Que escuchan este hermoso programa del cuerpo místico de Cristo Que es la Iglesia Mis saludos Padre Allender Es costumbre en la Iglesia Que comencemos todo con una oración Sería usted tan amable y nos dirige en esta oración inicial, por favor Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra Virgen de Coromoto, ante ti acudimos Somos tus hijos Acudimos confiadamente a tu maternal protección Virgen clemente nuestros pecados y extravíos No los consideres como culpa para el pueblo de Venezuela Sino que por tu excelso merecimiento Alcánzanos toda la gracia y el perdón de nuestras faltas Por la sangre del Entor de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor Lave nuestros pecados Nos purifique toda mancha del error y de la corrupción Somos tus hijos Acudimos a ti, solicitos Guíanos por la senda de la virtud del bien Bendice todas nuestras obras, instituciones y empresas Derrama tu bendición abundante sobre Venezuela Sobre América Latina y el mundo Sobre el Papa Francisco Sobre los sacerdotes, religiosos y misioneros Y concédenos la paz Derrama sobre Venezuela La protección celestial patrona La abundancia de la maternal bendición Que viene de Jesucristo el Señor La alegría del Evangelio La paz, la fuerza y la perseverancia Hasta el bien obrar Amén Amén Padre Allender Hernández Hay una pregunta que es constante en el programa Y generalmente la realiza o la hace a nuestros invitados La hermana Andrea Pero hoy yo voy a hacerle esa pregunta a usted Es la siguiente ¿Qué papel ha jugado en su llamado vocacional y en su vida sacerdotal? Nuestra Santísima Madre, la Virgen María La relación con la Santísima Virgen es muy grande Mi ministerio sacerdotal perdería fuerza Si en mi corazón, en mi corazón, de hombre y de sacerdote No estuviera presente la Santísima Virgen María Es lo más grande que me ha podido suceder Es mi madre, la veo como mi madre La bella señora de Coromoto La que me protege, la que me cuida, la que me ampara La que me da la fortaleza Y me da la alegría de seguir adelante en mi camino sacerdotal Es María la Santísima la que protege mi ministerio sacerdotal Es María la que me da la fortaleza Es María la que me acompaña Es María la que me reúne como hizo con los apóstoles Y con los discípulos del Señor Es principal en mi vida sacerdotal Siempre acudo a ella Y por eso creo que estoy aquí en este santuario Y siempre me he formado bajo el manto de la Santísima Virgen Desde niño pertenecía a la Legión de María He pertenecido a grupos apostólicos Que conciernen la relación íntima con la Santísima Virgen María Así que me considero un sacerdote mariano Un sacerdote que en mi corazón vive la presencia Y mi sacerdocio es protegido por la Santísima Virgen María Muy bien Padre Allender, muchísimas gracias Padre, que pudiera decirnos usted acerca de esa imagen tan diminuta Y tan atípica que es la imagen de la Santísima Virgen de Coromoto Ya que es una imagen muy chiquitita Y en la cual, al igual que en la aparición de la Virgen de Guadalupe en México No hay ninguna intervención humana en la elaboración de la imagen ¿Qué nos puede hablar al respecto? La grosa imagen de Nuestra Señora de Coromoto Dejada por la Virgen Santísima en manos del Indio el 8 de septiembre de 1652 La Virgen en una condición, digamos, de preocupación De parte de la familia de los Cospes o la familia de los Coromotanos Recordemos que los indios bajaban de las montañas del Tocuyo A una promesa que se les había dado Como es unos terrenos muy fértiles Y el cacique, en el momento en que la recibe el 8 de septiembre Dice allí la historia del hermano Nectario María Relatada por la India Isabel Alrededor de las 8 de la noche Cuando la bella mujer entró a la choza del cacique Para quedarse y repetirle la oración y la frase Que se ha convertido en un estilo de misión Para todos nosotros, como es vayan donde los blancos Para que le echen agua en la cabeza y puedan ir al cielo El cacique estaba molesto, enojado, angustiado, triste, decepcionado Porque parecía que no se había cumplido con lo acordado Entonces por él se resiste a recibir el bautismo Las condiciones son pesadas, fuertes Te digo de angustia, de temor De rabia y de tantas cosas Pero la Santísima Virgen se acerca con ese amor de madre Y disminuye todo eso Y se queda en las manos del cacique Que hoy le conocemos el cacique de los cospes De los indios Coromotos Tengo entendido Padre Allender que en años recientes La imagen o la reliquia de la imagen de la Santísima Virgen de Coromoto Pasó por un proceso de restauración En el cual se extrajeron como conclusión Una cantidad de hallazgos muy, pero muy novedosos Y que hasta el momento por supuesto No se conocían ¿Nos pudiera hablar acerca de este proceso de restauración? En marzo del 2009 Con la autorización de la Conferencia Episcopal Venezolana Un equipo de estudiosos Que se les dio el nombre de restauradores Que lo conforma un sociólogo Un químico Comenzaron a realizar el proceso De estudio a la Santísima Reliquia de la Virgen María de Coromoto Estos estudios se han extendido Del 2012 hasta el 2017 Donde se ha comprobado Que la reliquia de la Virgen María dejada en manos del cacique Es divina Con una serie de características desconocidas Para la ciencia actual Teniendo un tamaño de 2.5 centímetros de altura Y 2 centímetros de ancho Se ha podido encontrar diversos mensajes de la Virgen A través de la presencia de signos y símbolos Especialmente llamativo es el rostro sonriente de la Virgen Como una mujer joven De rasgos firmos Delicados, serenos Y con una mirada cálida Sus ojos Miden menos de medio milímetro Pueden ser estudiados Como un ojo humano normal Con iris El pelo de la Virgen Muestra Una crineja Con plumas decorativas Que es peinado típico De los indígenas Las manos de la Virgen Son grandes Circundan al niño Sobre la nariz de la Virgen Aparece el símbolo Del Espíritu Santo La forma de la Virgen Con el niño Presenta una forma Triangular Recordándonos el símbolo De la Santísima Trinidad Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Símbolo una vez De la familia Recordemos que la primera vez Que se aparece A una familia Completa Es la aparición De la Virgen de Coromoto El traje del niño Presenta pigmentos De color rojo Al igual que algunos Dedos de la mano De la Virgen La corona Tanto del niño Como de la Virgen Es de rasgo indígena De ella presenta Tres penachos Con una serie De símbolos Las columnas A los lados Son el tramado De la entrada De la choza Del cacique Estos estudios Continúan De la reliquia De la Virgen María Santísima de Coromoto Dejada En las manos Del cacique Coromoto En Venezuela Padre Allender Hernández ¿Desde cuándo Y cómo fue El proceso Tras el cual Se llega A denominar A adjudicar La categoría De Basílica Al santuario De Nuestra Señora De Coromoto En Guanare En el año 2005 Tomó Para entonces Posesión El Obispo De Guanare Don señor Osotero Valera Rus La iniciativa De gestionar Ante la Santa Sede La elevación De Santero Nacional De la Virgen De Coromoto A Basílica Menor En comunicación Del 11 de noviembre De 2005 La congregación Para el culto divino Y la disciplina De los sacramentos Que el discaterio Competente Ante la Santa Sede Para la concesión De los títulos De Basílica Menores O menor A una iglesia La acusa Monseñor Valero Recibo De los documentos De la petición Del título Del título Basílica Menor Para el Santero Nacional De la Virgen De Coromoto Remitidos Desde la Secretaría De Estado Por Monseñor Leonardo Sandri Quien se había desempeñado Como anuncio apostólico En Venezuela Entre los años 1997 y 2000 Era entonces sustituto Para los asuntos generales De la Secretaría De Estado Luego llegó a ser Cardenal Prefecto De la congregación Para las iglesias Orientales La Santa Sede Monseñor Leonardo Sandri Se había llevado De Venezuela A Roma El cariño De los venezolanos Evidentemente También La devoción A la Virgen De Coromoto En comunicación El 7 de abril 2006 La congregación Para el culto divino Y la disciplina De los sacramentos Le solicitaba Monseñor Valero Algunos documentos Adicionales Como el Niil Octan De la conferencia Episcopal Venezolana Documentos Que le fueron enviados Por Monseñor Valero En comunicación Del 11 de julio Del 2006 Al día siguiente El 12 de julio Del 2006 Enviaba Monseñor Valero Otra comunicación Al prefecto De la misma congregación Cardenal Francis Arense De la Que le motivaba Nuevamente A la solicitud De elevación Del Santuario Nacional De la Virgen De Coromoto A Basílica Y dice El Santuario Nacional Inaugurado Por el Papa Juan Pablo II En su segundo viaje Apostólico A Venezuela El 10 de febrero De 1996 Es el más grande Y hermoso Templo de Venezuela Y uno de los más grandes Y hermosos De América Latina Fue construido Por las donaciones Del pueblo venezolano Un en gran parte Representa El esfuerzo La ilusión El sacrificio De la fe El amor A un pueblo Y a su patrón Nacional Ha sido Y sigue siendo El centro Y lugar De la parrenación Nacionales Internacionales Este templo Dedicado a la Virgen María Bajo la vocación De Coromoto Fue levantado En el mismo sitio Donde ella Se apareció El 8 de septiembre De 1652 También El Santuario Nacional Es el templo De todos los obispos De Venezuela Tenemos como lugar central Hacia donde Las distintas fechas Del año Peregrinamos Obispos Sacerdotes Religiosos Y religiosos Y fieles Laicos Comprometidos Esas son Unas de las letras Pues de Monseñor Sotero Valera Y Invitan pues A esto Finalmente El 12 de octubre De agosto De 2006 Fue expedido Por la congregación Del culto divino De la disciplina Y los sacramentos El documento Mediante el cual Se concede El título De Basílica Menor Al Santuario Nacional De la Virgen De Coromot Y dice así Una parte Presente Al excelentísimo Y reverendísimo Señor José Sotero Valera Ruz Obispo De Guanare Por carta enviada El 4 de enero De 2006 Conocida De las oraciones Y ruegos del clero Y de los fieles Cristianos En peculiar Facultad Que me ha sido Otorgada Por el sumo Pontífice Benedicto XVI Se concede Con gran gozo A la iglesia Santuario Dedicado A la Basílica Bienaventurada Virgen María En la ciudad De Guanare Dentro de los límites Convencidos De la diócesis De la diócesis Y según Las normas Sagradas Establecidas El título La dignidad De Basílica Menor Con todos Los privilegios Jurídicos Y litúrgicos Implícitos Guardando Las obligaciones O limitaciones De vida Según el decreto De título Basílica Menor Publicado El 9 De noviembre De 1989 Esto es Lo concede El Santo Padre El Papa Benedicto XVI A Venezuela Este regalo Tan bello De elevar Basílica Menor Al Santuario Nacional De Nuestra Señora De Cormoto Y está allí En uno de los Carteles De la Basílica Lo siguiente Con mi bendición Concedo La dignidad De Basílica Menor Al Santuario Nacional Nuestra Señora De Cormoto Papa Benedicto XVI Padre Allender El país Venezuela Está atravesando Por la peor Crisis Política Económica De salud En todos los Ámbitos De la historia ¿Qué papel Está jugando La Iglesia Católica Y ¿Cuál ha sido Específicamente El papel Que está jugando La Basílica De Nuestra Señora De Cormoto En auxilio A los Que padecen Terriblemente Esta crisis Es decir A los pobres A los más pobres De los pobres También en estos tiempos Hay tanta necesidad De nuestro país De tanta crisis Que hay en los hospitales En todos los lugares En muchas partes De Venezuela Los niños con hambre La falta de medicamentos La escasez De alimentos En nuestro país Pues también La Basílica Se hace solidaria Con los que sufren Con los que lloran Con los pobres Los desamparados Y Como siendo La casa De la madre Pues No No se queda Fuera de la realidad Y del golpe Que está dando Esta crisis En nuestro país Venezuela Y hay mucha necesidad De aquí se atienden Familias Hogares Se lleva Un ambulatorio Se lleva El cuidado De muchas personas En la comunidad Invitamos a todos Aquellos que Que deseen Colaborar Con el santuario Que deseen Colaborar Con la pastoral De la basílica Y que deseen Colaborar Con la restauración Especialmente La reparación Del techo Del santuario La construcción De la sede Del seminario De la diócesis Y de Venezuela Pues Les sabemos Agradecer Que el Espíritu Santo Me los ilumine Me los bendiga Y muchas gracias A este medio De comunicación social A todos los locutores Operadores Que Gentilmente Han permitido Que nosotros También alcemos La voz Y se hable Un poco Sobre esta experiencia De fe Especialmente La manifestación De la Santísima Virgen En Venezuela Como también Sucedió Allá En nuestro querido México En el Tepeyá La Virgen de Guadalupe María Bajo la advocación De Guadalupe Y María Bajo la advocación De Coromoto Que intercedan Por nosotros Y que escuchen Los llantos De sus hijos Que sufren En América Latina La opresión Del caimán social Especialmente De esto De esta situación Que agobia Nuestros Algunos países Latinoamericanos Y el mundo Especialmente A este noble país De Venezuela Con esta situación De los inmigrantes Hermanos venezolanos Que se han convertido En un pueblo De inmigrantes De peregrinos Buscando otra realidad Y una salida Económica Para el sustento Del hogar Y de las familias La basílica Nuestra señora De Coromoto Se ha convertido En este momento Para los inmigrantes Para nuestros hermanos Venezolanos En un refugio Creo que gran parte De los que se han ido Fuera Del país A Chile A Perú A Colombia A Estados Unidos A España A Italia A todos estos lugares Al Salvador A México Pues no han dejado Primero de venir A pedir la bendición De su mamá Aquí se les recibe Se les auxilia Se les motiva Se les anima A seguir adelante Especialmente Se les bendice Cada vez que Llega una familia Llega un joven Lo llevamos allí Donde está La santísima reliquia De la Virgen Para que lo cobije Con su manto La iglesia de Venezuela Mira con mucha preocupación Las parroquias Incluso las parroquias Más alejadas Del centro De Caracas Las diócesis Las capillas Todos Los sacerdotes Los párrocos Los vicarios Rectores Todos Miramos Junto a Nuestro episcopado Venezolano Con gran preocupación Esta situación Del país Hay hambre Faltan medicamentos Los niños desnutridos Las persecuciones La falta de caridad La falta de amor De entregue De generosidad La falta de De sensibilidad Ante esta realidad Nos sentimos comprometidos Nos sentimos llamados A ser discípulos Y misioneros Ante esta realidad Y nos sentimos Comprometidos Con la Santísima Virgen De auxiliar A sus hijos Que emigran A sus hijos Que parten Es triste ver Como nuestra familia La familia de la Virgen Lo que decía anteriormente Lo que a quien la Virgen Se manifestó una familia Hoy Muchas de ellas Tienen a hijos O cuando no esposos A esposas A madres A padres Fuera de su país Buscando una solución Para la vida Una solución Y una estabilidad económica Y no estamos ajenos A esta realidad E incluso alrededor Del santuario El hambre Los niños desnutridos Todo esto Que esta realidad Que se vive En el mismo Guanare El obispo de Guanare El clero de Guanare Los seminaristas Y religiosos Nos sentimos Comprometidos Ante esta situación Que vive nuestro país Actualmente Con esta situación Que se vive En Venezuela También La basílica Se ha sido Maltratada No ha sido Ajena A Lampa A los ladrones Al deterioro Y a tantas cosas Y también La capacidad económica Que cuesta Para sostener Una estructura Una construcción Que hasta hoy Le hemos considerado Un milagro De Dios A través del esfuerzo Y del trabajo De mucha gente Y de muchos venezolanos En Venezuela Se habla de una obra Del pueblo venezolano O si en algún país Latinoamericano Si quiere buscar Una obra construida Por el pueblo Les invito A venir A visitar Venezuela Y la conocerán Es una obra Que cobija Una imagen Tan pequeñita Tan pequeñita Dentro de una Majestuosidad De templo Que lleva por nombre Dignamente Basílica Menor Hemos trabajado Actualmente allí Pues se ha propuesto En el funcionamiento De una comunidad Y por disposición Del obispo De José Sano Con señor José De la Trinidad Valera Angulo Se ha iniciado El seminario Con el curso Introductorio Y vamos caminando Ya la filosofía Una comunidad El ambiente Lo hay Para el análisis Para pensar Para rezar Para trabajar Para emprender Todo esto Con la ayuda De los peregrinos Actualmente La basílica Pues se encuentra Un poco deteriorada El techo No está En las mejores condiciones Incluso ya Hay que darle mantenimiento A las paredes A la obra Limpia Que le llamamos Aquí en Venezuela La construcción De como está construido Gracias a Dios La construyeron De esta manera Imagínense Que nos tocara Pintarla Pues entonces La basílica Estaría más deteriorada Los trabajos Se ha trabajado O sea Los rectores Que hemos estado aquí Hemos hecho lo posible De que esta obra Se mantenga Se sostenga Pero ahora El mantenimiento Y el sostenimiento De esta obra Es gigantesco Gigantesco Y ha bajado mucho La visita De los peregrinos Por la situación Que vivimos En el país El transporte El efectivo Todas estas cosas Afectan Si construirla Fue un milagro Sostenerla Es otro milagro Que Dios me los bendiga Que la Santísima Virgen Los acompañe Que el Espíritu Santo Los ilumine Que la Virgen de Coromoto Interceda por todos nosotros En el mundo Por la paz De Siria Por la paz De Venezuela Por la paz De América Latina Y el Caribe Que la Virgen María Bajo la vocación De Nuestra Señora de Coromoto Sostenga La vida apostólica De nuestro querido Y amado Santo Padre El Papa Francisco De todos los obispos Los presbíteros Religiosas Religiosos Y de todos Los amigos Y los hermanos Que quieren peregrinar Que la Santísima Virgen Nos acompañe Nos auxilie Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Siempre Muchísimas gracias Al Padre Allender Hernández Rector De la Basílica De Nuestra Señora De Coromoto En Guanare Estado Portuguesa Venezuela Y así Hemos culminado La entrevista Al Padre Allender Hernández Que lindo hablar De la Virgen Y de sus apariciones Y de su amor Que desde hace tantos años Está ella Cuidando de nosotros Pendiente de nosotros Demostrándonos su amor Esa imagen Esa imagen de la Virgen De la Virgen de Coromoto Como lo habíamos hablado Hace un par de programas Acá Es una imagen hermosa Es una imagen Simple Sencilla Linda Muy pequeña Pero con tanto sentido Y con mucho simbolismo Y muchos mensajes Como bien decía El Padre Allender Es increíble Como en un momento Se creyó siempre Que eran columnas Lo que estaba detrás De la imagen Y cuando se hizo La restauración Pues se percatan Que no era Sino los bambús Del bohío Del cacique Y de su familia Bueno Ahora si vamos A la musiquita Que habíamos prometido ¿Te parece? Lo prometido es deuda Así que estás en deuda Con nuestros oyentes Pues aquí viene Que con gran preocupación Persigues a los cristianos Creyendo el camino mejor Y sale Cristo a tu encuentro Y realiza tu conversión Lo proclamas por el mundo Mesías y Señor Lleno de celo Por tu Dios Te ves envuelto de luz No reconoces su voz Aunque es el mismo Jesús Y sale Cristo a tu encuentro Y realiza tu conversión Lo proclamas por el mundo Mesías y Señor Y sale Cristo a tu encuentro Y realiza tu conversión Lo proclamas por el mundo Mesías y Señor Pagaste la deuda Muy linda esta canción Bueno parece que tenemos una llamada ¿De dónde nos llaman Y quién nos llama? Lucía Ramos Lucía ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido estos programas de la iglesia? Estoy muy enferma Le dije a la persona que me contestó Y que me puso al aire Le dije que yo creo que estaba más La tos mía que de un perro Pues dichoso el perro Lo que sentía que me ahogaba De verdad le digo Cuéntanos Lucía ¿De dónde nos llamas? Oh de acá del lado de Guayumi Y le voy a decir también Que quiero que sí Por favor ora Por todos los enfermos Y voy a decir que primero Sanen que están Y también que tengan paz Allá en ese lugar de Valenzuela No puedo mencionarlo Pero Dios sabe que Que no sé Ay gracias Lucía Mencionar pero estoy tratando Pero Pero sí le voy a decir ¿Mande? No que claro que vamos a orar por ti Lucía Porque te mejores Y muchas gracias por pedir Oración también por las personas Que necesitan Sí También por la paz del mundo entero ¿Cómo no? Con mucho fervor y perseverancia Lucía Que Dios les dé muchas bendiciones Y también Que los cubra con su bendito manto De De la Santísima Virgen Y también Nuestro Señor Los bañe con Su bendita sangre Amén Con su divino poder Y otra cosa Que le voy a decir Que yo sentí Y sentí Mucha paz Cuando Hice el rosario Para que el enemigo Para que el enemigo Quedara redotado Y sabe que Me sentí con mucha paz Les voy a decir Que ustedes le pidan A San Miguel Y que hagan esa oración Y se la entreguen A la Santísima Virgen Porque siento Que todos Tenemos que hacer Ese rosario Que Dios me dio En ese momento Y el día 13 El día 13 Vamos a estar unidos Desde Canadá Hasta la Patagonia Todos Orando El Santo Rosario Así que Lucía A ti A tus familiares Y a tus grupos Por favor Convídalos A que se unan El día 13 De mayo Ya les he dicho Pero como que No me creen Yo Yo les ya Les digo Pero Yo digo Yo he tratado Les dije Tenemos un sacerdote Que se llama Juan Carlos Zapata Y le digo Ahora ya se fue Y nadie me hizo aprecio Pero yo estoy Yo estoy pidiéndole a Dios Estoy pidiéndole Y también Un día que encontré Unas personas Que estaban Tenían Que habían venido De Que no tenían Donde llegar Ni nada Y yo los Los iba a buscar Y no Los fui a buscar Y ya no los encontré Y me estoy triste Y me puse a llorar Que Muchas gracias Por de verdad Seguir Impulsando Y llamando a la gente A rezar el rosario Persevera Sigue en esa Perseverancia Porque le voy a decir Porque yo Le voy a decir Porque Porque mire La virgen Me llamó a mí Le voy a decir Timbró el teléfono De Radio María Les Levanté el teléfono Y les dije Aló Aló Y me contestaron Radio María Oh bueno Muy bien Y ustedes me llamaron No, no Dijo No, yo no les llamé Ah bueno Pues ustedes no me llamaron Entonces Escuela Santísima Virgen Claro Ustedes tienen la bendición allá Y yo tengo la bendición acá Muy bien Bendito sea Dios Gracias Lucía Era Lucía desde Wyoming Y tenemos una Llamada ¿Quién nos habla Y desde dónde? ¿Conmigo? Sí Sí señora Bien Ah bueno Es que me habían dicho Que tenía otra llamada Por delante Bueno Mi nombre es Ana Cecilia Ramírez Y estoy llamando Desde Long Beach California Bienvenida Ana Cecilia En la iglesia Muy excelente programa Te felicito Rafael Por Traernos un poquito De nuestra patria A través de Radio María De poder escuchar Sobre nuestra Madre Santísima De Coromoto De Estamos realizando Ese sueño De que la Madre Sea conocida En todo el mundo Y Muy Propicio En este momento De nosotros saber Que el Santuario De la Coromoto Necesita De nuestra iglesia La Madre Santísima Ha dicho Que ella es la Capitana Ella es la que dirige A nuestra patria Y ahí está la promesa Nosotros debemos Volcarnos Ajá A construir La iglesia A reparar La iglesia Porque Eso implica Que nosotros Estamos con nuestra Madre Así que Muy oportuno Rafael Este programa Y muy oportuno De que en estos momentos La Madre Sepa que No importa Donde estemos En los lugares Más apartados En nuestro corazón Está la Santísima Madre de Coromoto Así es Bendito Y esa es la labor Del apostolado Mundial De la Virgen De Coromoto Llevar Y dar a conocer Una Aparición Muy Pero muy Peculiar Y con unas características Similares Solamente A la Virgen De Guadalupe Porque Porque no hay Y es la segunda Aparición En el continente Americano Y que bueno Que la Virgen Santísima Después de México Escoge Venezuela Escoge América del Sur Ajá Esto es un mensaje Prodigioso Y nosotros Como venezolanos Nos debemos De sentir Orgullosos Y todo lo que Está pasando Muchas veces Es obra De Dios Donde Quiera que Estamos Estamos Llevando a Conocer a Nuestra Madre de Coromoto Inclusive hay un Grupo muy Importante En México Que han hecho Una labor De entronizar A la Virgen En muchísimas De las parroquias Iglesias Y ya Mucha gente Ya conoce A la Madre Santísima Alguien dirá Pero bueno Tenemos que hacer El esfuerzo En Venezuela Claro que sí Pero la Madre También quiere Que sea conocida En todas partes Y es precisamente Y es el auxilio El auxilio De nosotros Los venezolanos Que estamos fuera Y que desde fuera Estamos ayudando A nuestra patria No solamente Con la parte material Sino con nuestras oraciones Y llevándola a conocer A través del apostolado Mundial de la Coromoto Muy bien Ana Muchísimas gracias Por llamarnos Por compartir Tus impresiones Y sigamos remando Que la barca Tiene la promesa Las fuerzas Del infierno No prevalecerán Amén Estamos cerca Del triunfo Sigamos orando Orando muy fuerte Muy bien Dios te bendiga Rafael A ti y a tu esposa Y Radio María Que viva Radio María Muy bien Gracias Tenemos otra llamada A ver Hasta luego Chao Ana Gracias ¿Quién nos habla Y desde dónde? Hello María Lidia María Lidia María Lidia Bienvenida En la iglesia Cuéntanos Desde dónde Nos llamas New Jersey De New Jersey María Lidia ¿Estabas cantando? De lo más linda Yo siempre canto Estoy ahí en YouTube Jesucristo Mi hermanito María Lidia Eso está Muy fuerte Porque Todo el mundo Lo está escuchando Y que le gusta Mucho a la gente María Lidia Tú eres de la República Dominicana Todo fue para Dios Para él Y le voy a hacer más Pero ahora estoy siendo atacada por el enemigo Pero yo esos ataques se van a ir todos Porque el enemigo siempre es muy envidioso Vamos a cantarle antes de hablar una canción a la vida Ella me hizo un milagro Ajá Pues yo cantarle dos canciones por la mañana Cuando yo era niña Pero fíjate María Lidia Que llevaban a cantarle Yo sé Pero tienes que hacer solo una estrofa Porque este Una estrofita Ajá Una sola Dale Madre Madre de los pobres Los humildes y sencillos De los tristes y los niños Que confían siempre en Dios Qué bello La más pobre Porque nada ambicionaste Tú que aceptaste Ser la esclava del Señor Tú que eres madre De los pobres y olvidados Eres el consuelo Del que yo Del que sufre En su llorar Qué bueno Madre de los pobres María Lidia Era una sola estrofita No, no, no Vamos a decir un milagro Un milagro que ella me hizo a mí A ver Antes de anoche Cuando yo canté esa canción A ella le gustó mucho Y la vida María Me tiene eso Es un pobrecito allá Que esa canción Se llama Miguel Ángel Estaba sufriendo mucho Sin taza Y ella le dio una tacita Ajá Y quiero decirle Que yo le canté esa canción Cuando yo era niña Y más yo compongo Muchas canciones Ajá Para ella Que la voy a hacer el CD Y no ahora Será en cuántos CD Porque no doy bastos Con tantos CD Tantas canciones que me dan No doy bastos Muy bien Y Dios quiere tantas cosas Pero Y cuando yo canté esas canciones Ajá La Virgen se me apareció Antes de anoche Y se me acostó al lado Ajá Y yo estaba acostada Y la sentía Y yo decía Pero aquí está la Virgen Acostada conmigo Y era que esa noche Yo iba a tener un accidente Veniendo Ah Entonces cuando yo siento Que la Virgen está acostada Al lado mío Y de verdad que yo la sentía Así en persona Yo decía Pero es ella que está aquí Y es que cuando yo me moví Pude acostarme En el mismo ladito Que estaba ella Y pude dejar el espacio Donde yo estaba Al momento cayó una caja De allá arriba Ajá Llena de cosas Yo tengo muchas cajitas Llena de cosas Para mangárselas a los pobres Claro Y cayó una cajita Y cayó donde mismo Yo tenía la cabeza Me iba a matar Ay María Lidia Ella me también Te voy a invitar Óyeme 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 Te voy a invitar A que escuchemos Una entrevista A San Pablo Ok Este Tenemos que ir Ahora mismo A A controles Y María Lidia Gracias por llamarnos Dios te bendiga Tenemos también otra llamada Vamos a darle entrada Rapidito Porque tenemos que ir A la entrevista Con San Pablo Quien Quien nos llama Quien la llama Carola Franco Oh Carola Bienvenida en la iglesia Ay bendito Como estas Carola Porque hoy estuve muy ocupada Me fui a entregar un aparato Que me habían puesto en el corazón Y lo entregué Ya pasada la hora Pero bendito sea Dios Me dijeron que no era problema Pero bendito sea Dios Aquí estoy vivita Bueno Bendito sea Dios Qué bueno Carola Y estoy pidiendo Yo cuando me voy Yo cuando me voy Dejo el radio Prendido Y cuando llego Encuentro Que están Las cosas tan lindas No he podido Ponerme Con mi Mi moniorde Porque no No he tenido tiempo Ajá Todo tan difícil Que se nos pone Muchas veces Cuando estamos Donde el médico Claro Pero vas a mejorarte Dios mediante Gracias a Dios Si no Mi corazón Dice que está muy bien Y todo El azúcar Es lo único Que me salió Muy alto Qué bueno Carolita Espero que mis oyentes Oren mucho Para que no Para que me controlen Mucho Claro Y como están Lo estoy oyendo Es la iglesia En la iglesia Sí señora Carola Si en la casa Abre uno la puerta Y lo primero que oye Son esos programas Tan lindos Que hay en la radio amarilla Sí señora Pero oye Te voy a invitar A ti también Carola Que escuchemos Una entrevista Que hizo Martín Zavala A San Pablo Así que Qué lindo Presta atención Porque Qué lindo Ahora la van a hacer Ahora mismo Vamos de inmediato Me voy a poner aquí Sentadita A escuchar todo Muy bien Gracias Carola Dios te cuide Y te Mejore Tu salud Interrumpimos nuestra Programación habitual Porque tenemos una noticia De última hora El predicador Y misionero católico Martín Zavala Director del sitio web Triple W Punto Defiende Tu Fe Punto Com Acaba de lograr Una entrevista Super exclusiva Una entrevista A San Pablo Sí Escuchó bien Una entrevista Ni más ni menos Que con San Pablo La invitación A que se quede con nosotros Escuchemos juntos Esta entrevista Noticia De última hora Saludos Les habla Su hermano Martín Zavala Hoy tenemos Una entrevista Muy especial Qué bueno Que nos sintoniza En este momento Porque hoy Vamos a hacer algo Muy especial Tenemos algo Que muchísima gente Quisiera escuchar Que millones de personas Quisieran tener Escuchar Mirar Es una entrevista Super exclusiva Olvide lo que ven Televisión Olvídese Esto es de lo más Grande que puede existir Una entrevista Super exclusiva Con ni más ni menos Que el famoso Apóstol San Pablo Sí Tendremos aquí En exclusiva Al famoso Apóstol San Pablo Y vamos a preguntarle Algo que usted Seguramente Quiere escuchar Quiere conocer De viva voz Algo que Está pasando Hoy en día Que mucha gente Pregunta Cuestiona Ataca Dicen que es diferente ¿Cuál es la verdad De la palabra de Dios? Si es algo que usted Debe de conocer Esta entrevista No se la puede perder Apague cualquier cosa Que esté mirando En televisión En radio Si está escuchando Por ahí alrededor Otras cosas Y simplemente Quédese aquí Unos segundos Unos minutos Porque aquí Aquí Así como lo oye usted En unos segundos Estaremos entrevistando Al apóstol San Pablo La entrevista Exclusiva Aquí Y ahora Iniciamos nuestra entrevista Con esta serie De preguntas Y queremos que usted Nos diga directamente La verdad Sin rodeos Díganos realmente Lo que usted piensa La verdad Apóstol Acerca de estos temas Tan candentes Tan difíciles Tan cuestionantes Hoy en día Que muchos están diciendo Entremos de lleno Entonces a nuestra entrevista Hermano Pablo Hermano San Pablo Hoy hay muchas Doctrinas diferentes Dentro del cristianismo Y muchos Lo ven normal Puede usted Decirnos Si da lo mismo Pertenecer A cualquier iglesia O Hay una sola fe Sean solicitos Deséchalo Sabiendo que el tal Se ha pervertido Y peca Y está condenado Por su propio juicio Yo se los digo En mi carta a Tito Capítulo 3 Versículos del 10 al 11 Pero si muchos dicen Que lo importante Es creer en Cristo ¿Qué es lo que tú Quieres decirnos Con eso? Quiero decir Que cada uno De vosotros Dice Yo cierto Soy de Pablo Pues yo de Apolo Y yo de Cefas Y yo de Cristo ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo Por vosotros? ¿O habéis sido Bautizados En el nombre De Pablo? Así se los digo En Primera de Corintios 1 12-13 Entonces ¿Es algo malo El fundar Otras iglesias Fomentando Las disensiones O divisiones Como muchos evangélicos O hermanos protestantes Lo hacen Hoy en día ¿Cómo ves tú Ese aspecto? Por supuesto Que sí Os ruego pues Hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos Una misma cosa Y que no haya Entre vosotros Disensiones Antes seáis Perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo parecer Yo te lo digo así En Primera de Corintios 1-10 San Pablo ¿De dónde crees tú Que viene todo eso De las divisiones Herejías Disensiones Y sectas Que hay hoy en día? Dinos tú Tu opinión ¿Cuál es la verdad Acerca de eso? ¿De dónde vienen Todas esas ideas? ¿Cuál crees tú Que sea el origen De todo eso? Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Disolución Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Así se los digo yo En Galatas 5-19-20 Ah, eso es increíble Es muy duro Algunos no lo van a creer Ni de tus propias palabras Si es así ¿Cómo ves tú La importancia De amar Y pertenecer A la única Iglesia De Jesucristo? ¿Cómo la visualizas tú? Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Yo se los he dicho En Efesios 5-25 Ah, eso que has dicho Sí que es fuerte Porque si la iglesia Es como la esposa Entonces Solamente Debe de haber una Eso quiere decir Que el que se va A cualquier iglesia Donde le guste más O donde se identifique Así dicen ellos Que se siente más bonito Y más a gusto Sería como un amante espiritual Entonces ¿Qué sería esa persona Que lo hace así? Honroso es en todos El matrimonio Y el hecho sin mansilla Más a los fornicarios Y a los adúlteros Juzgará Dios Ya lo he dicho yo En Hebreos 13-4 Disculpa Pablo Mi insistencia No sé si entendí bien Hoy Muchos dicen Que las iglesias No salvan Que ni importa En cuál estar Que da lo mismo Y que la columna Y el apoyo de la verdad Es la Biblia ¿Qué opinas tú Sobre todo eso? Y si no fuera tan presto Para que sepas Cómo te conviene Conversar en la casa de Dios Que es la iglesia Del Dios vivo Columna y apoyo De la verdad Yo te lo digo En la primera carta Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Es la iglesia No la Biblia El pilar Y columna De la verdad Bueno Si es sumamente importante El pertenecer a la iglesia ¿Cómo podemos estar seguros De estar en la única iglesia Fundada por Cristo? ¿Podrías darnos tú Algunas características esenciales De la doctrina de tu tiempo? ¿Podrías decirnos Qué hacían ustedes En aquel tiempo? Para así nosotros Estar seguros De estar en esa misma iglesia Desde luego Celebramos la Eucaristía Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que bebierais En memoria de mí Así se los digo yo En la primera carta A los Corintios Capítulo 11 Versículos 23 al 25 De manera que Cualquiera que comiera Este pan O bebiera esta copa Del Señor indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre del Señor Yo se los he dicho Ya en la primera carta A los Corintios Capítulo 11 Versículo 27 Ah Seguro a algunos No les va a gustar Lo que estás diciendo Apóstol Estamos en comunión Con el apóstol Pedro Después Pasados tres años Fui a Jerusalén A ver a Pedro Y estuve con él Quince días más A ningún otro De los apóstoles vi Sino a Jacobo El hermano del Señor Yo lo digo En Gálatas 1 18-19 En la iglesia No todos son iguales Debe de haber Una jerarquía Y aún nos puso Dios En la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Lo tercero doctores Luego facultades Luego dones De sanidades Ayudas Gobernaciones Géneros de lenguas Así se los he mencionado En primera de Corintios 12-28 Creemos en la salvación Por fe y por obras Más por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesoras para ti mismo Ira para el día De la ira Y de la manifestación Del justo juicio De Dios El cual pagará Cada uno Conforme a sus obras Yo se los he dicho En la carta Que escribí a los romanos Capítulo 2 Versículos 5 y 6 Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión Vale algo Ni la incircuncisión Sino la fe Que obra por la caridad Yo se los digo En Gálatas 5-6 Guau Guau Perdón Pero entonces Tú nunca dijiste Que solamente Por la fe Somos salvos No te puedo contestar Con una de mis cartas Porque nunca dije eso Guardamos no solamente La escritura Sino también Lo que recibimos De palabra Tradición Así que Hermanos Estad firmes Y retened la doctrina Que habéis aprendido Sea por palabra O por carta nuestra Ya se los he dicho yo En la segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 15 Y lo que has oído De mí Entre muchos testigos Esto encarga A los hombres fieles Que serán idóneos Para enseñar también A otros Así se los digo En la segunda De Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 Ah Y no damos El diezmo obligatorio Semanal en dinero Cada primer día De la semana Cada uno de vosotros Aparte en su casa Guardando lo que Por la bondad de Dios Pudiere Para que cuando yo llegare No se hagan Entonces colectas Esto lo digo En la primera De Corintios 16 2 Increíble Todo lo que has dicho Disculpa Mi insistencia Pablo Si me lo permites Decirte así Pero es muy serio Lo que acabas de afirmar Todo lo que has dicho Si lo que dices Es cierto Entonces Hay muchas personas Que dicen Hoy en día Ser cristianas Que están muy equivocadas Y debemos de cuidarnos De ello ¿Me permites Preguntarte De otros temas? Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto A ti mismo salvarás Y a los que te oyeren Esto ya lo he dicho En la primera carta Timoteo Capítulo 4 Versículo 16 Gracias Pablo Pero ¿Qué hay sobre el purgatorio? ¿Qué piensas tú? Hay muchos que no creen en eso Y lo hacen con la Biblia en la mano Algunos afirman Que ya son salvos Y que no necesitarán Ninguna purificación Según ellos ¿Cuál es tu opinión? La obra de cada uno Será manifestada Porque el día La declarará Porque por el fuego Será manifestada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego hará la prueba Si permaneciere La obra de alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Si la obra de alguno Fuere quemada Será perdida El empero será salvo Más así como por fuego Ustedes ya lo han escuchado En mi primera carta A los Corintios Capítulo 3 Versículos del 13 al 15 Eso es excelente Así debe de ser Gracias por darnos esa palabra Vamos entonces avanzando Y gracias por esta entrevista Que seguramente Será de mucha bendición Para muchísima gente Y sobre lo que dicen Algunos hermanos Hoy en día Que no hay que comer Carne de cerdo Ni tomar café Ni otras cosas Porque son malas Y están prohibidas Dinos tus palabras ¿Qué piensas tú? De todo lo que se vende En la carnicería Comed Sin preguntar nada Por causa de la conciencia Yo se los digo En primera de Corintios 10 25 Porque todo lo que Dios creó Es bueno Y nada hay que desechar Tomándose con acción De gracias Yo se los he dicho En primera de Timoteo 4 4 ¿Qué puedes tú decirnos Acerca de quienes nos critican Por no guardar el día sábado? Por tanto Nadie os juzgue en comida O en bebida O en parte de día de fiesta O de nueva luna O de sábados Así lo digo yo En Colosenses 2 16 Y el día primero de la semana Juntos los discípulos A partir el pan Pablo les enseñaba Habiendo de partir Al día siguiente Y alargó el discurso Hasta la medianoche Yo se los digo En el libro de los hechos Capítulo 20 Versículo 7 ¡Ah! Qué maravilloso ha sido Escucharte De verdad San Pablo Pues sin duda Que nos has aclarado Muchas cosas Y estoy seguro Que tus palabras Van a llegar a miles Decenas O cientos de miles De personas A descubrir la verdad Antes de terminar Esta entrevista Te quiero comentar Que nosotros tenemos Un sitio en internet No sé si sepas Seguramente sí Que se llama Defiende tu fe Punto com Defiende tu fe Punto com Donde tenemos muchos libros Y enseñanzas Para defender la fe ¿Qué opinas tú Acerca de eso De la formación De la enseñanza Para que otros Continúen predicando La palabra La verdad El evangelio al 100% Que tú nos dejaste Y que viene desde Jesucristo completo ¿Qué piensas tú sobre eso? Y lo que has oído De mí entre muchos testigos Esto encarga A los hombres fieles Que serán idóneos Para enseñar también A otros Tú pues Sufre trabajos Como fiel soldado De Jesucristo Yo se los digo En la segunda carta De Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 Este testimonio Este testimonio Es verdadero Por tanto Repréndelos duramente Para que sean sanos En la fe No atendiendo A fábulas judaicas Y a mandamientos De hombres Que se apartan De la verdad Esto lo he dicho Yo en mi carta Tito Capítulo 1 Versículos Del 13 al 14 Toda escritura Es inspirada divinamente Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instituir En justicia Para que el hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Instruido Para toda buena obra Así se los digo Yo en la segunda Carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos 16 al 17 Me encanta Tus respuestas ¿Algo más Que quieras agregar San Pablo? Requiero yo Pues delante De Dios Y del Señor Jesucristo Que ha de juzgar A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Redarguye Reprende Exhorta con toda paciencia Y doctrina Porque vendrá tiempo Cuando ni sufrirán La sana doctrina Antes teniendo Comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus concupiscencias Y apartarán De la verdad Del oído Y se volverán A las fábulas Yo se los digo En la segunda Carta a Timoteo Capítulo 4 Versículos Del 1 al 5 La gracia de Cristo Jesús El Señor El amor de Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Sean con todos ustedes Segunda de Corintios 13-14 Wow, excelente Muy bien Gracias de nuevo Por esta entrevista Lo que nos estás diciendo Seguramente Que va a ayudar A mucha gente A conocer La verdad De la palabra de Dios Acerca de ti mismo Directamente de ti Gracias Apóstol San Pablo Gracias Gracias por esta entrevista Estas palabras tuyas Que nos has permitido Recibirlas Y compartirlas Es una bendición Escuchar Lo que tú dices Directamente Acerca de muchos temas Que están hoy en día Gracias a todos los que nos escuchan Nos miran Estamos felices De compartir con ustedes Esta última noticia Esta entrevista exclusiva A San Pablo Siga escuchándonos Estaremos aquí Compartiendo de nuevo Su amigo y hermano en Cristo Martín Zavala Próximamente Tendremos otras entrevistas Que seguramente servirán Para que muchos Conozcan la verdad De la palabra De Dios Bendiciones La entrevista exclusiva La entrevista exclusiva No olvides visitar Nuestro sitio web No olvides visitar www.defiendetufe.com Facebook Librería Católica Misión 2000 Y esta ha sido La gran entrevista De nuestro hermano Martín Zavala De www.defiendetufe.com Vale la pena aclarar Que el apóstol San Pablo Estaba hablando Con palabras bíblicas Absolutamente Todas las respuestas De San Pablo Son argumentos Netamente bíblicos Pues bueno Hemos llegado Al final Del programa En la iglesia No se les olvide Que seguimos En el mariatón Hasta el 31 de mayo Así que Visítenos en la página De internet O llámenos al 786-485-1392 Y vamos a recibir Sus donaciones Con mucho amor Si señor Le agradezcamos Al padre Allender Hernández Por tan bonita Entrevista Aunque accidentada Por lo Por la situación Comunicacional Que vive Venezuela Pero a todos Nuestros oyentes Un cordial saludo Un gran abrazo Y que la paz El amor Y la gracia Del resucitado Permanezca eternamente Con ustedes Y a rezar el rosario Todos El 13 de mayo No se olviden ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la divina? Simplemente Por no saber de ti Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu gran desaceleración Tu gran desaceleración Se vivieron ¿A quién iremos? Si tú eres nuestra vida Radio María Y vida Fe y doctrina Presentaron En la iglesia Un programa Para conocer Amar Y defender El cuerpo Místico De Cristo La iglesia Católica Conocido por Andrea Trujillo Y Rafael Núñez Señor ¿A quién iremos? Si tú eres nuestro amor Si tú eres nuestro amor